Puedo Puedo ser tu fiel, chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Blanchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor Por eso yo quiero Puedo boxear en las olimpiadas, puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana, agua fría por la mañana y alinear en el unión Puedo ser tu fiel, chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Blanchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor Puedo boxear en las olimpiadas, puedo trabajar de sol a sol Puedo tantas cosas en mi vida, por tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor Cuéntame, cómo va cayendo el sol, mientras hablas pensaré Qué guapa estás, qué guapa estás, qué suerte ser La mitad, te cuento de un atardecer Observo al escucharte, porque mis ojos son tu voz Acércate, que cuando estemos fiel con pie, mis manos te dibujarán Tu aroma me dirá tu edad, junto a ti, unidos sin saber por qué Seguramente se me note, el resplandor de una ilusión Porque a tu lado puedo olvidar Que para mí siempre es de noche, pero esta noche es como un atardecer Si logras que a la vida me asome, tus ojos sean los que brillen Y la luna que la borre, de mi eterna oscuridad El cielo tiene nombre, tu nombre, que no daría yo por contemplarte Aunque fuera un solo instante Aunque fuera un solo instante O buscar un solo instante Something como una de las que luz Hasta la luz Que sea castiga Un danza X Gracias por ver el video